Bueno, muchísimas gracias por venir. Yo tengo aquí mi ayuda, estimado Lorenzo, director de la Fundación de Alignambi, María Agusta Montalvo, subsecretaria de Quito, Rocío, nuestra directora distrital, Elizabeth Segovia, coordinadora del programa de educación ambiental. Lorenzo, muchísimas gracias por recibirnos. Justamente hoy yo recordaba con Elizabeth que más o menos en el 2013 estuvimos acá en la Fundación, cuando desde Semplades nosotros creamos un grupo de voluntarios y me llena de muchísima alegría saber que el invernadero, que en su momento, prácticamente hace cuatro o cinco años atrás, todavía sigue dando los productos para que la Fundación salga adelante. Para mí es un placer nuevamente estar aquí, Lorenzo, recibir, sé que hay un esfuerzo gigante para cada uno de los actos que nuestros queridos niños han realizado a la mañana del día de hoy y realmente eso es lo que a nosotros como autoridades nos llena el alma y nos llena el corazón y nos permite seguir adelante en esta función, en esta arda tarea por dar dignidad a nuestras unidades educativas y a nuestros queridos estudiantes. El día de hoy, Lorenzo, no vengo con las manos vacías. Gracias por nombrarme embajadora del proyecto TINI. A nuestro ministro le hubiera encantado estar aquí y más bien yo hago extensivo sus disculpas. Lamentablemente la agenda de él le impidió estar presente. Lorenzo, quisiera que se acerque, por favor, para poder entregarle los dos muñecos, digamos, nuestros compañeros representantes de TINI, que son Anya y Kim. Creo que a Anya y a Kim lo conocen muy bien y esa es una felicidad que me dieron hoy en la mañana cuando dos… Cuando dos de los niños se acercaron y nos dijeron ¡Ay, ella es Anya, ella es Kim! ¡Qué hermoso que los programas de educación lleguen y que cada uno de ustedes conozcan! Lorenzo, con estos dos personajes, que es un símbolo nada más del programa de educación ambiental Tierra de Todos, queremos impulsar este TINI hermoso, que en este caso es un TINI más productivo porque les permite a ustedes seguir adelante y generar recursos para poder ayudar a más niños en esta fundación. Lorenzo, también hemos hecho, hemos buscado formas, queremos entregarles, son 400 cuentos que van a permitir que nuestros niños puedan involucrarse con el hábito de la lectura. Esta entrega de los cuentos también es un insumo más para la fundación y bueno, ahí hay un par de pinturas para generar más del hábito, digamos, de los chicos que dibujen y pintan. Lorenzo, muchísimas gracias por todo, creo que para nosotros como Ministerio estas acciones son las que finalmente suman y dan ese valor agregado a la tarea que hacemos día a día. Muchísimas gracias chicos, chicas, a los docentes. Lorenzo, usted que tiene una tarea gigante, que siga adelante. Muchísimas gracias. Lo único que puedo decir, señora subsecretaria, es que este trabajo es conjunto. Ustedes también son parte de este trabajo. Somos todos, somos parte de este trabajo porque un poco lo que decimos es que la sociedad es la que produce estos problemas. Y quién tiene que dar la solución, somos también la sociedad. Y por eso, muchísimas gracias. Yo sé que si también estaba aquí Fander, hubiera sido verdaderamente también un gusto. pero estamos contigo. Una vez más, un abrazo. Muchísimas gracias a todas y a todos.